... Buenas noches, vamos a empezar, vamos a empezar esta conferencia. Lo que no de todo quiero agradeceros, agradecer a todos la asistencia. En segundo lugar, quiero agradecer también la presencia de los profesores, que nos va a hacer un comentario de las campagas. Y decir al mismo tiempo que estamos viviendo un momento histórico. Estos días hemos tenido la suerte de poder hacer las campagas a pie de calle y poder ver el mundo a la obra que le ha tenido dentro de la salvación de aquí en la iglesia. La gente ha venido con muchísimas frecuencias, y la charla de esta tarde también tiene un trascendente histórico. Bueno, me parece que la primera vez, si no, no, que se haya comparecido a esto. Entonces, para lograr realmente el trabajo de este señor, que se ha venido en la historia de la iglesia, de las campanas y de la torre, y le invito a todos a disfrutar de todo lo que ha pasado, el destino. Muchas gracias por agradecer a todos. Para mí hoy es un momento muy emocionante. Porque yo quiero ser un metacarro de lema francés, un metacarro de la General de Valencia, que es un estado original, sobre todo los que están coelados saben lo bien que se están. Yo he trabajado hace 30 años, soy la Generalita Valenciana, y ciertamente Villena fue uno de los lugares donde más mide a trabajar, y el cual, el lugar, el cual estoy profundamente enamorado. Yo voy a decirlo tanto, eh, que no le he cogido de cualquier otro sitio, sino de esa tierra. Es decir, que estoy profundamente enamorado de esta naturaleza, de esta gente, y descubrí hace muchos años el mundo de las campanas de Villena. Yo llevo toda la vida trabajando, yo soy antropólogo, es una palabra clara, que quiere decir, es que trata de entender las tradiciones, las costumbres, y llevo toda la vida trabajando con el mundo de las campanas, y descubrí que Villena, y luego se lo veré por qué, era un lugar donde se tocaban las campanas de manera distinta a la nuestra. Por eso, cuando, eh, conocí a, eh, Felipe, que era de ser cristal, cuando, eh, estudié estas cercanas, me di cuenta de que era un entierro conmigo. Yo nunca pensaba que llegaríamos a día de hoy, pero hemos llegado por lo tanto, de que hay una campana, que es al restaurador, y que nos plantean una serie de preguntas. Voy a tratar de contestarles a esa espera. La primera pregunta es, ¿qué son las campanas? Tendremos que saber un poco de qué estamos hablando. La campana, la primera descripción que hay, es instrumento de percusión, ¿vale? Sí, es decir, que es una cosa que cuando la vuelve, suena muy rara. También son instrumentos musicales lo que hacen, pero hacen una música muy rara, es decir, para ser músicos en esta sala, que es este símbolo, hacen una corda muy rara, ¿eh? La nota, una tercera menor, una quinta, una octava y una segunda. Es un instrumento especial, es sobre todo un medio de comunicación. Es decir, las campanas durante siglos han servido para comunicarse. O sea, que hay quien les llama la voz de Dios, porque generalmente las campanas están en la iglesia, y están transmitiendo, lo veremos luego cuando veamos nuestras campanas, transmitiendo mensajes religiosos. Pero también hay otra gente que les llama la voz de la comunidad, porque son las campanas las que sirven para a una comunidad, en este caso la propia de Santiago, transmitir una serie de mensajes y construir la parroquia. No solo construir la parroquia con la gente que está dentro, sino a través del sonido con la gente que está fuera. Es decir, una comunicación que sirve... Había una expresión que me ha gustado mucho, que las campanarias es como una hoja que está alta, y que tiene un hueco, que es donde están las campanas, y por ese hueco pasa un nivel que hubiese ido desde la comunidad, desde el suelo hasta el cielo. De alguna forma, las campanas nos envuelven y nos sirven para, no solo para comunicar cosas, sino para construir comunidad. Y en esto es muy importante. Pensar que comunidad es hasta donde llega el sonido de las campanas, y por lo tanto, hasta donde nos sentimos miembros del mismo grupo. ¿Para qué servían las campanas antes? Lo veremos al final, cuando llegamos a los toques, pero lo tengo que decir. Siempre después, las campanas me van a tocar a mi sermón. Las campanas servían para muchísimas cosas más. Las campanas construían el tiempo comunitario. ¿Cómo lo construían? En la sociedad tradicional. Aunque había relojes, hablaré todo de los relojes. Y en la sociedad tradicional no estaban como ahora, que yo estoy hablando con un micro. Y me escuchan todos. Antes tenía que subirme al cúlpito, porque tiene el cúlpito una cruz encima, para que mi voz se acera. No había luz, o había otro tipo de luz. Es decir, la sociedad tradicional, sobre todo, se basa en la luz soberana. Cuando se hace de noche, la gente se recoge en casa, porque no hay luz en las calles. Por lo tanto, las campanas no van a tocar. Los toques de oración, la narulada del tiempo. ¿Cuándo hay que respetarse? ¿Cuándo hay que salir a la calle? ¿Cuándo hay que comer? ¿Cuándo hay que descansar? Y hay gente de ahora que dicen, uy, ¿cómo eran los únicos que obligaban, que no es que nadie obligaba nada, pero si no se les va a la calle en la luz? Evidentemente, la campana era el espectador de la comunidad. El espectador no solo religioso, sino el espectador en todo el sentido. Es decir, el que marcaba que empezaba la zona. La campana construía el espacio comunitario. Por ejemplo, hay campanas que cae coques cuando llega una procesión. Cuando sale la procesión, cuando llega un difunto, cuando sale el difunto, está marcando por dónde pasan las cosas. Por lo tanto, no solo avisa, sino retransmite por dónde pasa. Habla del espacio. También representa la comunidad. No sabemos que hay campanas de difuntos distintos para hombre que para mujer. Últimamente, incluso un día, distinto para un francés, todo el tiempo para un ciudad, para un rico que para un pobre. Es decir, de alguna forma, las campanas están reconstruyendo la comunidad. Pero también y sobre todo, y luego lo veremos cuando leamos las inscripciones, las campanas protege la comunidad. Es una idea que nunca se ha tenido cuenta, pero las campanas tienen como oraciones, oraciones escritas que sirven para que la comunidad esté protégica. O sea, vamos a la parte siguiente. Hoy en día, ¿qué son antes? ¿Y el día para qué sirven? Y el día se preparan las cosas. ¿Verdad? Porque las sociedades de otra manera, pero siguen siguiendo para llamar a misa, para dar los difuntos, para comer festivo. Es cierto que en algunos sitios tocan las unas, o en otros no, porque ahí se te ha tocado. Es cierto que en otros sitios, dicen que es una molestia sonora, pero quizás piensan que es una molestia sonora porque no han perdido el sentido de la comunidad. La campana, no. A ver, si a mí, a ver, lo diré yo, de forma cariñosa. A ver, si a uno le molesta la campana y consigue que la pare, está consiguiendo que los demás activando a esa vida. ¿Eh? Es decir, tenemos que pensar en el patrimonio como algo que no es un loco que me afecta a mí, sino que nos afecta a todos. Y como nos afecta a todos, a veces hay pequeñas molestias, pero también eso molesta la fiesta, para el que no le gusta la fiesta y no por eso no nos afecta. Por lo tanto, quedamos con estas ideas y seguimos adelante. El reloj, el reloj no sirve para nada la sociedad tradicional. ¿Por qué? Porque la sociedad tradicional, cuando se hace de 10, sale la gente a la calle, sea a las 3 de la mañana, sea a las 8, que más de 8. Eh, Últimamente, el reloj era un pregreso municipal, que sabe que aquí estaba a la Torre del Otefor, porque hasta el 19, que era la Torre del Ayuntamiento, la iglesia, no estaba justo, es que marcaba la vida real de la comunidad en la noche. Y el reloj estaba allí como un privilegio municipal. Eh, hoy en día, es un privilegio compartido, porque los relojes están en las iglesias, hoy en día ya no se llama privilegio, es más bien un privilegio intermitente, porque la mayor parte de los sitios van a toda la casa. Pero, es cierto que, hoy en el reloj no hace falta tanto, como hacía antes falta. ¿Por qué? Porque la gente tampoco tenía algo que pasa. Es que, luego, cuando llegamos a las relaciones que hice hace 20 y tantos años, que hace un momento no había internet, no había móviles, no había... Y pensamos que lo que nos ha ocurrido era de toda la vida. Eh, pero, simplemente, el reloj, nadie tenía un reloj. Eh, cuartodocas, el reloj, ya en mi época, el reloj, para la primera comunión, una cosa extraordinaria, no era el reloj. Por lo tanto, el reloj, construía un tiempo artificial de la comunidad, y que, eh, iba marcando el paso del tiempo, aunque las campanas sean las que, realmente, pues, las que construyan el tiempo comunitario. ¿Cómo forma campana de Santiago? Ahora es una ventaja. El hecho de bajar, bajar las campanas permite que nos apropiemos de ellas, es decir, que podamos tocarlas, que podamos verlas. Normalmente, los que investigamos campanas, tenemos el privilegio, que vean las recetas, ¿no? Pero, hoy, gracias a esta exposición, las campanas son más muestras, todavía. Los campanas son muy importantes, son antiguas. ¿Eh? Entre 1572 y, probablemente, en el 750, la campanita de la Vigna. La campanita de la Vigna, es la única que no pone la fecha. Ninguna con el autor, no sabemos quiénes fueron los autores. Pues sabemos que aquí los archivos aprendieron. Al final, seguiremos comparando con otras, pero que en principio, no sabemos quiénes hicieron estas campanas. La María, esta, es la mayor campana de uso litúrgico de la comunidad valenciana. ¿Qué quiere decir uso litúrgico? Para la iglesia, es decir, que toques de fiesta. Porque la mayor, es mi caliente, mi caliente, la campana de las horas, de la carrera de Valencia, pero que ya no es de uso litúrgico, solo es de rojo. Esta no, esta es la mayor campana, pero con mucho, se va más de un palco, y más de un palco en una campana, son igual mil kilos más. ¿Eh? Estamos probando, que es la mayor campana, y la, y hay otra cosa, que es específica, que es la forma como se tocan las campanas. Es decir, luego veremos, que el campanero, tocado desde abajo, pero, por lo menos, en la historia tradicional, hay una varita de puertas, que parte desde la cuerda, y conecta las campanas con el campanero. Es decir, no hay otro mecanismo, no hay motores, no hay nada, sino una persona, que a través de la cuerda, se presa por las campanas. La campana, es que no la regalo, eh, día cuatro que fue, el día cuatro, suena la campana de la biblia, porque está viniendo la biblia, como los sitios de cuatro o cinco, que no estoy perdiendo, eh. Pero, la campanita de la biblia, toca cuando la biblia, y está aquí. Es una campana especial, porque, para el tamaño que tiene, debería de ser diez kilos, y de ser veinte. ¿Por qué le hicieron tan grueso? Para que sobrara más, para que se oiega más. Es decir, el resto de la campana, tiene que ver, con la nota, la campana más gorda, más aguda, pero, se oye más. Eh, y esta es la biblia, eh. Últimamente, la biblia que se va a tocar, hoy la hemos oído bastante. En la campana, que avisa que la biblia, está aquí, y tiene una inscripción muy simple, y así es variante. El link es, es mi bien, lo que pasa es que decimos, que va aquí, pero es una inscripción en el que, que es un, que luego, también se traduce, como presuoso de Salvador, en el que, es un variante. ¿Eh? Tiene una inscripción tan simple, que son con eso, y no la. Y es, aproximadamente, de 1750, aproximadamente, por el tiempo de vida. La siguiente, la Santiago que pide, que le llamamos así, es un poco misteriosa, porque si la leemos, dice, Santiago, ahora probablemente, todas las campanas tienen, que he dicho, que era como una oración, cual cada vez que nos la repite, su oración, ¿eh? Y esta inscripción, fue con nosotros, año de 17.000 euros, y eso no puede ser. 17.000 euros, no puede ser. Eh, entonces, es probable, que el 15.000, que el año de 17.000, 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 eso es probable. ¿Eh? Porque a veces, cuando se leía, lo decían así, ¿eh? año de 1500, ¿eh? de 1550, no sé qué. es probable, que por eso, y cualquiera haya un campo, ya vamos desde 1701, y no estamos. ¿Eh? Es una campana, que, tocaba, los cuartos, los volver a tocar, la campana de los cuartos, y todos esos interesantes, en el año de 17.000, porque está diciendo muchas cosas. La campana, empieza diciendo, no es que, es habitual, eh, el siglo XVIII, la Esosmaría José. Y entonces, lo que empieza es una partida, eh, la Esosmaría José, es lo que dice, evocación, punto, el nombre es, Santa Váctora, por lo mismo, y Santa Váctora, arroba con los otros. En el siglo XIII, Santa Váctora, que protegía contra los, los incendios, y los rayos. En el siglo XV, San Miguel, los patronos van cambiando, pero en el siglo XVIII, que es Santa Váctora. Eh, hace un rato, estaba viviendo, hablaba de Valencia, y por el camino, que había una tormenta, y entonces, eh, de alguna manera, sentía, la angustia, que sentía, cuando se hicieron, esta campana. Es decir, bueno, 10 o 90 rayos, donde te abriges, eh, como te proteges. Entonces, hicieron, esta campana, que dice, Cristo vence, Cristo reina, Cristo empera, Cristo, de los rayos, y de las tempestades, los defiendan. Por lo tanto, doble protección, Santa Váctora, que los protege, de los rayos, de los rayos, de las tempestades. Eh, no es habitual, normalmente, se pone, Cristo, los defiendan de todo malo, pero aquí, van muy a lo concreto, que con otra campana, volverá a repetir lo mismo, de los rayos, y de las tempestades. Muy malas, tenía que ser, para que insistieran, en los cuentos. Y después, dice, siendo cura propia, de esta parroquial, de Santiago de Villegas, el señor, Don Juan Fernández Milo, y fabriquero, Antonio Mellado, y Lillo, año, año, de 1757. Todos, se les explica, que es un fabriquero. Un fabriquero, no es un fabricante. En la sociedad tradicional, eh, había una junta de fábrica, decidida por el parroco, pero generalmente, constituía de abruaicos, que se encargara, de mantenimiento de la fábrica, es decir, del mantenimiento del edificio. ¿Qué quiere decir eso? Buscarse dineritos, para cambiar los tejados, para arreglar la campana, a no sé qué. Y luego, la junta se reunía, se reunían con el parroco, y decían, ¿hacemos esto? Vale, de acuerdo, cerramos, eh. Es decir, en lugar de hacer el parroco, el de publicarse la vida, con este tipo de parroco, se dedicaba a su trabajo, que es el trabajo espiritual. Y la junta de fábrica, se dedicaba, a buscar, o alerios, para conservar la fábrica, es decir, un edificio. Y aquel, pues, hecho el trabajo, pues, ponemos nuestro nombre, en el marco, como Juan Fernández, el fabricero, Antonio Bellado, el Tivillo. ¿Eh? Ponen, ayude, eso, es una expresión antigua. Ahora, diríamos, por el año 1751, porque, en aquel momento, todavía están dudando. ¿Eh? Luego veremos, que en las mayores, por el año, A, D, es año, del Señor, año, año del Señor. Y aquí, ya, le meten una E, y le cambian el significado. Pero todavía, ese artículo, le recuerdo diciendo, no es año de 1751, sino año del Señor, de 1751. Eh, con 1757. Pero, bueno. David Núñez, una de las campanas, que es, también, de las inscripciones más cortas, hay una que viene a discursar, que pone 1631, es un signo, porque, en aquella, no ponen el signo, 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 que es el signo, que es el signo, que es el signo. Entonces, además, con la falta de importar alguna virtud, un, ahora, pro no habéis, estatería a ser el signo, que no, que me falta algún, álbum, ¿eh? Que he visto. Lo, te parece bien. Es igual. Señora, la virtud de prueba por nosotros, año, y el mismo, esto es un poco más garantado. Y solo con esto, En el que has muestrado, por favor, tan en el día, ¿eh? Estaba grande, tan en el día, 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 volvemos a recumbar las nuevas tormentas y volvemos a decir Jesús María, vale, Santiago, Santiago, pobre, por lo tanto, Jesús María es como la iniciación, como decirlo en los pies, ¿eh? Como decir, Ave María, no de María, Santiago, pobre, por lo mismo, que es lo común, que ha puesto es a poder, escribe como puede, a futura tempestad que libera nos, otra vez volvemos a lo mismo, libra nos, Señor, de los rayos y las tormentas, debían de ser terribles aquí, porque no conozco ninguna otra torre, he estudiado cientos de torres, y no lo digo de roma, es verdad, y a toda la vida molestó, el que diga dos veces, líbranos de rayos y tormentas, de rayos y de cristales, ¿eh? Normalmente nos pide que nos defienda de paz, que nos defienda de ir, en algún caso, en la de la baja que dice, defiende, no sea los terremotos, pero aquí, dos veces, rayos y tormentas, líbranos, Señor, y volvemos a decir lo de D.E., año del Señor, ¿eh? año del 512, ¿sólo del miliamisto? del 1572, ¿eh? Las obras que están hechas del 1572, pero todavía tienen recuerdo de ser campanas antiguas, campanas anteriores, por eso hemos visto al principio, yo creo que ya ha pasado, ya ha pasado. Y si se les va, ¿eh? ¿Para qué se han diado, las 10 peces, la obra de las 10 peces, donde está el Cristo? Bueno, donde está el Cristo, y lo que dice que Dios es el 1572, vamos a ver, ¿Ve? 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 El queso, la cosa, la primera era. Son campanas todavía y suena que han creado el nacimiento Esta iglesia está en el nacimiento el gótico, pero todavía crean el nacimiento el gótico Toda la lengua de mujeres había limpiado las hembras gracias a que se limpia lo que antes era un manchurón vemos que es un Cristo que sale en la topa y que están los símbolos de la pasión los claros, el rayo por ahí las alas la alza es decir, lo que se llama un barro de dolores, un ezeo es una imagen de cientos, de doscientos años antes que es probablemente de la campana anterior y ellos se hicieron conservar también conservaron las dos campanas mayores un Cristo y una Vierge Cuidado lo mismo acelerante ahí cerca es así pero eso tiene que ver también con otro detalle que es muy interesante hoy en día cuando trabajamos solo pintamos o arreglamos las cosas que se van a ver las que no se van a ver no las hacemos esto está a 60 o 50 metros allá arriba al lado de la caeta nadie lo sabe ellos lo intentaron hacerlo perfecto porque se trataba de una obra importante es decir cuando dicen es que los antiguos tenían más tiempo no? los antiguos tenían 24 horas como nosotros incluso tenían menos porque de noche no podían trabajar pero los antiguos tenían un gusto por el trabajo y el hecho de un gusto poco sabrada que nosotros seguramente no tenemos volvemos otra vez estamos con una campana aquí abajo todavía estábamos aquí como adelante esta es la campana que luego lo veremos tiene como las típicas campanas rápidas del cinturón con una hebilla con el cual vuelve a una cinta y en esa la veremos luego lo que no el color grande no tiene pero vamos a la campana mayor para mayor en los altos 20 kilos da igual porque los tienen también pero son 160 y en los altos 20 kilos reales no teóricos y esta ya es un poco más complicada porque no es la palabra yo ¿eh? jesús maría concepio cua de a ver a ver eh la conciencia te lo que hemos escrito ahora de repente eh con un gozo el todo el universo anuncia tu concepción eh o bien eh el madre de Dios por decirlo rápido eh es la primera parte y todos Santa Madre de Dios lo vamos a nosotros ¿qué quiere decir esto? es una de las oraciones que se emplea durante el año eh de la 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 iglesia creo que es el nombre pero es una oración de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia fuimos otra vez mar el que ha hecho el trabajo sale el mark No es de orden, eso es de salir de la campaña. Yo me recuerdo que los políticos salen en la zona de los políticos. Siento el poder y quiero ser el señor Francisco, y aquí yo no tenía nombre, porque estaba sucia la campaña. Y no me acuerdo lo que cual es, perdón. El señor Francisco Compagno. Es decir, el que hizo la campana, el que buscó el dinero para hacer la campana, salió a la ciudad. Gracias a eso tenemos la mayor campana de la Comunidad Balefiana y una de las mayores campanas de la Comunidad Balefiana. Pasamos pues. ¿Qué tono crece? Ahí la matraca se ha restaurado bien, menos de aquí, creo que está arriba ya. Pero está ahí, en un pueblo revista. Vaya de la vista. La matraca es una panada que se gasta cuando la campana no se puede tocar. Estamos en el sur de Europa, porque en el sur de Europa las campanas se cuelgan en las ventanas. Y en Semana Santa, cuando muere Jesús, no pueden tocar la campana. Y todo el campo lo tiene muy fácil. Como las campanas están dentro de nuestra red, dejan de tocar y dicen, por ejemplo, en Francia, que las campanas han ido volando a Román y que vuelven la noche de Pascón. Eso lo dicen en Francia. Es algo habitual. Por eso la gente regala campanas de chocolate con cuatro, porque las campanas traen campanas de chocolate en Román o que no las ven. Pero nosotros que sí que las vemos, ¿cómo marcamos el tiempo de silencio de la muerte de Cristo con la matraca? Es un ruido. Matraca es una palabra islámica que quiere decir ruido repetido. La matraca se llama en cala santo de alguna manera. Y hay sitios que, como se veía, es decir, un hombre con el cienso, carrañaca, lo están diciendo como suena carrañaca, carrañaca, matraca, matraca, algo así. Es decir, es una gran ruido. Es agradable porque estamos de acuerdo a por el puerto de su vida. La matraca de aquí, esta es una foto antigua, pero se ve la manivela. Y aquí le faltan los tíos, no hayas a restaurar. Y esta cadena es interesante, es frecuente. La matraca es a principios del 20, pero la cadena seguramente no es antigua. Es muy centro de las vueltas para que en los días de segunda salta de regla. O de Santa por la noche, después del gloria, todo el viernes y todo el sábado, para llamar a los anuncios con este igual. Esto es característico del sur de Europa. Masa, etcétera. España, al pluma de Italia, curiosamente, en Ubría también, y en el mundo de los sitios. En toda la palpa, en Campanas, durante, para la campana, se puede ver el salto, 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 a Isla, etcétera. Pero aquí tenemos, porque son importantes los toques de campana de Santiago. A ver, la señoría de Villanueva era un territorio que era tan importante y, como te voy a decir, usted y yo, pero me tengo que explicarlo. Era un territorio tan importante que no era ni Castilla ni Aragón, sino que estaba en Peria. Y cuando le interesaba era Castilla, es donde le interesaba en Aragón. Y cuando le interesaba, no era en Aragón. Y para marcar ese territorio tan diferente, construyeron unos toques diferentes de campanas. Basado en Castilla, campanas y campra pirónica. Es decir, se mete un efecto a la campana, en Aragón, las campanas voltean u oscilan. En villanas tan fijas. Es otra forma distinta de tocar. Y cuidado, es una forma que se parece a la forma de olor del grupo. Es con la que se metea, la voltea. O que se toca aquí, igual que el otro que es. Y no se toca igual que en Navarra, o igual que en Castilla, o igual que en León. Se toca igual que en Castilla, o igual que en Castilla, o igual que en Castilla. Entonces, por lo que hemos estudiado, lo que era el antiguo Señoría de Villena, esto es del siglo XV, lo que era el antiguo Señoría de Villena, las campanas estaban fijas. Hemos estudiado allí, hemos estudiado Tobarra, hemos estudiado más lejos. La campana se establecía. Hoy, por malas empresas, llegan en la campana botella. Pero aquí en la campana no es de los morales, es que no debe morales. Porque aquí hablamos del trámite. Y como hablamos del trámite, no está haciendo la campana. Entonces, ya saben que aquí hay una mancha. Es Caudete, Caudete siempre ha llegado a la Valencia. Y por eso, y Caudete en la lutea. Caudete tiene tradiciones valencianas, todavía no. Pero todo el territorio, el señoría de Villena, tocaba de maneras distintas de Oresto para decirlo. Somos un territorio especial. Muestra manía. Mazarron. Mazarron se vive en el puerto, donde antiguamente se acaban las columbres. Entonces, es algo que nunca me quedó para ese espíritu, es un hijo de tierra, en el que se ha preparado. Y había dos confesiones. Había un señor, el mazarrón, que era la iglesia de San Antonio de Palma. Y otro señor, que era el señor de Villena. No me acuerdo la iglesia, porque tengo que ver la iglesia de Palma. En la iglesia de Villena, que dependía el señor de Villena, las campanas estaban fijas y tocaban el corazón. En la iglesia, muy interesante, la campana de Villena. Dice, esta campana, lo acerde lo que el señor Gonzalo decía, gobernador de estos alumbres del señor Márquez de Villena, 1532. Quiere decir, nuestra forma de hablar con las campanas, la exportamos incluso fuera del territorio. Esto es muy interesante. Es decir, por eso hay que conservar estas campanas. Siempre hay alguno que, ah, hay que ir viendo la cámara y colgar. No, no hay que ir viendo la cámara también, porque son diferentes. Y hay que ver este. Vamos al siguiente. ¿Por qué había que restaurarlas? Porque, por ejemplo, la campana mayor sabía, vamos, en esta foto, ya del año 15, y se ve que la campana, según los grupos, fue un poco más, se caía hacia adentro, pero se hubiera caído. Los grupos estaban de esa forma. Sobre todo, las campanas estaban extremadamente sucias. Y diría, no importa que estén sucias, es un peor, la parte. Pero, la parte, las campanas estaban mal, la torre, sobre todo la zona de las campanas, y las plantas estaban malizadas. ¡Ay, la patina verde, qué preciosa! La patina verde, esta campana se han limpiado de manera. Y se han limpiado. Y cuando estén colgadas allí, una llave estará verde subraya. Porque el verde es la protección que tiene bronce contra los elementos. Pero, ¿qué hemos ganado con esto? Y a mí me gustaría que se viera con esta foto, y espero que más o menos se vea. Ahí arriba se ve más o menos María. Aquí abajo se lee perfectamente, que en el cinturón. El cinturón está realmente en horizontal. Aquí lo puesto en la que se viera. En el cinturón, en la gran parte de ella, ahora podemos leer la de María. Es así de pequeñito, pero antes está tan sucio, que apenas se leía en la época. Bueno, ahora se leía perfectamente, María María. Y en el cinturón, la limpieza no es para que queden bonitas. La limpieza es para que suelen mejor y para que volamos. Por supuesto, al mejor. Y para que volamos esto de hablar mejor. Pero sobre todo, para que suelen mejor y para quitarles esa suciedad que les ha llevado. Y me dirán, sí, pues la escuela y que ahora hay la manchurrón de verdes y los campanas. El manchurrón del color antiguo. Porque resulta que esas dos campanas tenían unas luces de amarga alfacinante y una ropa pintada en el potencial. Y se ha dejado, aquí en el interior con esta luz apenas se ve, pero cuando suena a la torre con el sol se ve la perla. Un roco, un pico. ¿Eh? Que dentro de pocos meses, te digo, el verde del resto, el resto de orales, no se notará la zona que se ha protegido. Pero sí que nos protegieron. Las dos cruces que eran un símbolo añadido a la protección. Él ha dicho que la finalidad principal de la carpana no es comunical, sino que es protegido. Diferencias. Y dice, veis que esta restauración es bueno o no es marga. Este no es, este es Santiago, pero no es este. Santiago de Compostela. Santiago de Compostela se ha hecho la misma operación que se ha hecho aquí. Pero otra vez. Santiago de Compostela es campanas fijas. Campana con mañones. Y la una que se mueve es otro mundo. Galicia es otro mundo. Había decidido que los huevos de madera no había que hacer los huevos. O que los huevos estaban maliados. Los huevos estaban maliados. Los huevos estaban pintados de rojo. Pero el rojo no es un color de morro. Y no se ha quitado la gracia. Es decir, hay diferencias. Aquí hemos tenido la suerte. Que, porque el trabajo de grego se han conservado las campanas. Con esa peculiaridad que permite que Miguelas sea diferente. Tal vez no ha faltado el orgullo de Miguel. Yo insistiría mucho. Aquí, aparte, no estamos distinto. Aquí somos distinto. Distinto no quiere decir mejor. Pero somos distinto. Ese distinto nos hace sentirnos mejor. Entonces, Santiago con mucho más dinero de aquí. Es una cosa que yo no llevaría a nadie mejor. Porque no hace más cosas nuevas. Pero las pruebas han sido muy tristes. Estuve andando a la que techo. Porque allí ha sido muy triste. Es decir, no, no. Seguridad. Yo se supe para las pruebas. Y por qué está. Si los huevos están bien. No, no, no. Que me diga. Los huevos no valen para nada. Eh, los huevos son tan importantes que con la propia campaña. Probablemente se hicieron porque no hay que cargar. Por lo tanto, aquí se ha hecho un trabajo excelente. Y... Un poco más. Si. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Cómo sonaba los huevos de gafas? Los huevos de gafas. Ya tuve la suerte. Por eso digo que estoy enamorado de este lugar. Yo tuve la suerte desde el año 95. En el año 95 para los jóvenes no había internet. No había móviles. No tenía aún cámaras de vídeo. Por eso no pude más que grabar un eléctrico de la grabación grande que tenía en aquel momento. Y afortunadamente que lo hice porque no sé si habrá muchas más grabaciones. De todos los toques que es aquí está tocado. Y esos toques tienen que ver con lo que yo decía al principio. Es decir, cómo se construye la vida de la comunidad a través de los toques de los huevos. Primeramente, pausa de los huevos. Primeramente, pausa de los huevos. endezcan notiéndose de vida. Primero en el momento de mi preariso. Eso debia ser seguramente antes del palo. También, pausa de los huevos. Y también, pausa de los huevos. y luego el que levantamos. ¿Cuándo se trataba? Cuando se hacía de río. Porque, ya he dicho lo que decía antes, la sociedad integral, empieza la gente a trabajar cuando se hacía de río. El verano tiene la mala pata que se hace de río, tiene que trabajar antes, ya no está. Era un verano, ese cristán, que se encuentra muy sencillamente porque él estaba coordinando el principio de la vida y la naturaleza. El viaje de cabeza era el viaje del terreno, es el toque grande, es el toque de gracia, que es el toque de poner en marcha. Si el vieja tiene el amorable, el toque de misa normal es el vieja. Aquí toca uno, porque últimamente se hacen tres toques de misa. Los antiguos no hacían tres, que era uno. ¿Por qué? Porque tenían la idea del tiempo mucho más creación al que la nuestra. Cuando tocaban un poco antes. Cuando tocaban un poco más de frente, tocaban un poco antes, pero por el tipo de toque, pues sabía que tenía él. Si era un toque de normal, era un viejo laboral. Si era un toque festivo, era más complicado. Y el toque festivo, por excelencia, es el que vamos a ver ahora, la campaná con la colencia, y las otras alternativas. Vamos a ver el equipo general, grabado en el año 95. Muchas gracias. Amén. 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 Es muy emocionante. Bueno, porque es lo siguiente. Es que, claro, en todos los contes no se vayan. Se transforma mirando la pantalla. Los que se vayan a la calle, aquí, aquí están. Pero hay un par de cosas muy emocionantes. Que el conté no ha sido nada igual, sino que está haciendo con menos cinco partes diferentes. Como me decía el viejo campanero, que el campanero no debe ni aburrir ni aburrirse. Si tocan un rato, no se aburre. Y si se aburre, le transmite a un rato. Es un día de fiesta. Entonces, está dando de mancha gaza. Evidentemente, el toque dura solo dos minutos cíclicos. Pero en una grabación, si se subían fiesta, seguramente duraría más. Seguramente, variando más gente. Se relevaría probablemente. Pero en cualquier caso, esto es importante. Los toques manuales, en este caso, legales, también con el pie, son toques cristal que el campanero se expresa. Se expresa en la relevan campana, se está comunicando con sus emociones, y con la gloria, transmitiendo la emoción de fiesta. Por eso trata de no aburrir ni aburrirse. Es un toque muy emocionante. También hay otra cosa emocionante, que lo había dicho antes, y que ha insistido mucho. Cuando escuchamos campanas tan antiguas, estamos escuchando la música del pasado. La música pasa en Kiko. La música, la misma música que le dieron hace el 500, y luego hay una campana de la misma manera que la había escuchado. Igual en la pantalla se ve. Como es el último, vamos al toque siguiente, que es el toque de muertos. Un poquito más tarde. Amén. 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 O sea, la 1, la 3, la 2 y la 4. Es decir, es relativamente rápido, pero porque el tiempo, cuando todo está sufriendo, se le hace más lejos. Ahora vamos a ver el elemento general. El elemento general significa decir, o bien el toque del tiempo no se aprecia de riesgo en el mundo, o bien no es un cuarto que afecta a toda la comida. Lo hemos dado en el término, sino que se cambian con 10 de tolas. Antes tocaba el 4 y el 4 y el 5. La 2 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 y el 5. ¡Gracias! 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 ¿Cuál fue? Por la noche la panada no suena. Muchos sitios solo sonaba de la otra, no suena la. Ya he dicho que son durante el día. Incluso, aunque es un puesto importante para la comunidad, de noche no se encontraba. Pero esa mala potencia se puede dejar para abajo. Pero hay una cosa que no se puede dejar. Así que si fue un lugar real o algo así, hay que agarrar y que la comunidad tiene que venir a llevar. Entonces, es un único toque que podría romper la noche. El toque era el azul. El toque era el punto. Yo quería decir que no se os gusta muchos, nos gusta mucho, los cuatro alumnos ya las das etiquetas entrar ya. Es eso, y sí que os gusta. Y toca el lector. El toque el lector, pero es que tiene que ver con la forma de tocar el lector. Y en la bicicleta, en otros sitios, probablemente sufriría el mito, que venía desde arriba, durante el banco de la A, en el entidad que venía, no sé cuánto venía la torre, y sufriría eso. Pero lo importante era la señal. El día, hemos dicho que empezaba con el golpe de oración de la mañana. Probablemente a mediodía, que no está grabado, darían tres golpes de la campana gorda y ya está. Era mediodía. Para marcar el mediodía. Mediodía es importante en la sociedad tradicional, porque es el principio del día, no es la medianoche. Si no queremos encontrar el reloj, mediodía es el principio del día. Hoy en día, la iglesia catalana todavía sigue conservando eso. La misa del sábado a toda mañana, son de sábado, pero las del sábado a toda tarde son de domingo. No es que hay madura para domingo, es que ya empezamos domingo, ya estamos conmigo. Por eso la misa del sábado a toda tarde, porque el día podría ser importante, es que prácticamente, para el tiempo romano, empieza a mediodía. Entonces, el tope de oración, la de mediodía, sobre el tres golpes, seguramente, es que lo grabamos. Por la noche hay dos toques. Muy importante, se toque cuando se cola el sábado. El toque de ángeles de la fecha. Es como un preaviso. También recuerdo un momento, que de cuantos no es como el torre de cuantos, pero es un preaviso. Se va a hacer de noche, se van a cerrar a la tarde. Y luego, con la hora de estar, cuando era la noche oscura, el día, la jornada se cierra, dejando por lo cual. Hay dos motivos. Un motivo, la comunidad de los ríos se cola de la comunidad de los difuntos. Por lo tanto, rezamos por ellos, con el tope de oración, y con eso ya tiene el silencio de la gacha. En la noche, a la hora de recogerse, con esto terminamos. La idea era haceros preguntas sobre estas campanas, y yo espero que las se contesten. Gracias. Si me gustaría subrayar un detalle muy importante, y es que Villena es uno de los primeros pueblos o ciudades que hizo voto en defensa de la Inmaculada Concepción. Por tanto, María, la campana gorda, lleva esa inscripción, estoy convencido, en 1624 hizo voto, y el dogma es de 1854, y esta es de 1572. Pues mirad, si todo tiene relación, y la inscripción, efectivamente dice esto mismo. Jesús, María, tu concepción, oh Virgen Madre de Dios, trajo el pozo a todo el mundo, Santa Madre de Dios, ruega por vosotros. Año 1572, sintocó a Viquero y el señor Francisco. Por tanto, permite que efectivamente pueda unir esa fiesta, ese día y ese hecho histórico que se genera todos los años aquí en Villena. Por último, antes de pasar al micrófono, dar la gracia, repito, porque yo que he estado en el seminario, pues, más de 12 años, pues, me he enterado de una cantidad de cosas que, lógicamente, se debe no perder el seminario, pero que no explique. Ya les he dicho que en las parroquias donde he estado, en todas las parroquias, he tenido que haber recibido el tema de las campanas. Por tanto, me perseguirías a mí y yo las persigo de ellas. Pero, si queréis más información, aquí en este proyecto, aquí se ha hecho con mucho cariño a los amigos de Santiago, hay una dirección web donde él escribe y donde tiene toda la información que se necesita sobre el tema de las campanas y muchísimo más. Muchísimas gracias. 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 Gracias.